Richard Espinosa, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, realizó un recorrido por la construcción del nuevo hospital para el Oro. El mismo tiene una inversión de 59 millones de dólares. Veamos. 44 años tuvo que esperar la provincia del Oro para tener un nuevo hospital del IES que beneficiará a todos los afiliados. Se espera que con la construcción del mismo se mejoren los servicios en todas las áreas. Es un sueño hecho realidad, expresó Richard Espinosa, director ejecutivo del IES. Es un hospital de 120 camas. No sé, algunos de ustedes conozcan hospitales privados como el Kennedy en Guayaquil, el Metropolitano en Quito, tiene las mismas dimensiones. Y con tecnología incluso más de punta, más moderna, porque es recientemente adquirida y con los mejores estándares. Este será un hospital moderno que contará con todos los servicios. Son más de 59 millones de dólares que se están invirtiendo en esta obra. Alcanza un poco más de 59 millones de dólares. Es un contrato llave en mano que incluye tanto la infraestructura como el equipamiento y que tiene además un precio fijo y que, insisto, determina el respectivo contrato que tiene que estar terminado ya el hospital a fines de este mismo año. Se espera que el personal médico que labore en el nosocomio se contrate unos cuatro meses antes de la inauguración que se espera sea en diciembre de este mismo año. El recorrido por la obra se realizó en compañía del representante del Ejecutivo en el Oro, Carlos Zambrano, Montgomery Sánchez, asambleísta por el Oro, Víctor Quirola, director provincial, entre otros. Con cámaras de Roberto Zamora, reportó para ustedes Marta Contento. Gracias.